que había proscripto nuestra obra. Una mañana un vehículo militar llegó al lugar de una familia cristiana y ella, nuestra hermana, era docente y le exigieron que al otro día deberían presentarse ante las autoridades militares. Motivo, uno de sus hijos no había aceptado y se arrepentía. Casos como estos pusieron a prueba el valor y la integridad de muchos de nuestros hermanos. Por supuesto, estas situaciones no son nada nuevo, ni en ese entonces ni en el día presente. La Biblia muestra que siervos de Jehová de la Antigüedad también experimentaron estas situaciones. En discursos anteriores estuvimos hablando acerca de Acre, de Priscila, de Ananías, de Misael y a Sarías, que ellos tuvieron que afrontar también situaciones difíciles que pusieron a prueba su vida. En esta ocasión nosotros vamos a centrarnos en Esteban. Esteban fue una persona que estuvo dispuesta a arriesgar su vida por predicar las buenas cuentas. Gracias. Gracias. Gracias.